Muy buenas, mi nombre es Dani Prohl y arrancamos un nuevo episodio de SaaS Product Chat, el 18. Un saludo para todos los que nos siguen en el canal de Software Guru cada semana. Y bueno, pues como cada semana vamos a hablar sobre un tópico relacionado con productos digitales. Hoy le toca el turno a SaaS Metrics, a Métricas para Negocios de Software as a Service. Y bueno, este es un tema muy amplio, con muchas aristas, pero bueno, nuestra intención es no abarcarlo todo, sino charlar sobre cómo analizar y medir las métricas realmente importantes para tu negocio SaaS. Con esto no estoy diciendo que no todas las métricas sean importantes, solo que existen algunas que te dan una mayor visión del crecimiento y comportamiento de los usuarios. Entonces, nos gustaría centrarnos en esas. Pero antes de entrar al tema, saludo al co-host de SaaS Product Chat y Head of Research and Development en Irsoft, Claudio Cosío. Un placer como siempre, tío. ¿Qué onda Dani? ¿Cómo andamos? Saludos aquí desde Ciudad de México. Lluvioso, Ciudad de México. Estos veranos han sido interesantes, aunque eso no me ha quitado las ganas de venirme en bicicleta al trabajo. Entonces, aquí andamos y contento, pues bueno, ya estar acá por tierras mexicanas. Entonces, y sin ningún viaje en la vista, así que todo bien. Aquí andamos. Oye, y qué bueno que estamos tocando el tema de métricas, ¿no? Creo que ya lo veníamos diciendo en varios episodios, ¿no? Y sería bueno como esto hacer como unas dos partes, ¿no? O sea, al final hay métricas que son de cara hacia tus usuarios. O sea, de cara afuera. O sea, todo lo que, todo el inbound que recibes. Y después están todas las métricas internas que tú tienes de un producto, ¿no? Entonces, si te va bien, podremos hablar ahorita como por las externas, que son como las más conocidas, ¿no? O sea, las famosas R-metrics, ¿no? Efectivamente. Adquisición, activación, retención. Sí. Hay todas estas, ¿no? Entonces, y ya después vemos, este, le parece bien, en el segundo episodio, las métricas en sí de un producto, ¿no? O sea, tú todo lo que ves internamente, ¿no? Este, que creo que también eso va a ser de mucho interés para la audiencia de este podcast. Entonces, Dani, si quieres, arranca ahí con unas cuantas y vamos a ir rebotándolas. Sí, efectivamente, como decías, es un reduccionismo, yo lo sé, pero cuando hablamos de métricas, me gusta tener en mente este framework de Dave McClure, el fundador de 500 Startups, porque le da sentido a muchas otras métricas de las que vamos a hablar luego. Y, al final, este embudo conceptual tiene cinco pasos. La adquisición, la activación, la retención, el retorno, el revenue y los referidos o el referral. ¿Y por qué son importantes? Bueno, básicamente, este framework lo que nos permite es cubrir el flujo completo de un usuario dentro de tu producto, ¿no? Nos dice exactamente cómo un usuario se entera que el producto existe, luego visita tu sitio web o tu app, si le gusta, se termina registrando, si todo va bien en ese proceso de registro, de onboarding, empieza a usar el producto una y otra vez, si le gusta el producto lo suficiente, lo empieza a compartir, se lo dice a sus amigos, a su familia, al resto de la comunidad, y, finalmente, termina haciendo alguna acción dentro del producto que representa el retorno de inversión, ¿no? Entonces, tu producto no va siempre a encajar con este modelo, lo queremos dejar claro, pero, bueno, puedes identificar estas métricas dentro de tu negocio, empezar a medirlas y tratar de mejorar cada una. A partir de estas métricas AR, que hemos mencionado, ya podemos entrar a definir otras métricas, a dividir los tipos de métricas en SAS, que para mí se dividen en tres tipos, aunque, bueno, esta categorización es un poco personal y también la he cogido de otras startups por las que he pasado, pero para mí hay, primero, métricas de las que llamamos de vida o muerte, que ahora entraremos a ver cuáles son, luego están las métricas de crecimiento y luego están las métricas más relacionadas con el performance. Entonces, para hablar hoy, es mejor centrarnos en las métricas de vida o muerte. Una de ellas es el CAC, el Customer Acquisition Cost, básicamente, es la medida de cuánto nos está costando adquirir cada usuario que está llegando a nuestro producto o servicio. Esto quiere decir cuánto dinero usamos para adquirir un nuevo cliente. Y este este monto tiene que ser inferior siempre al Customer Lifetime Value, que significa, básicamente, el valor que un cliente nos deja a lo largo de su vida como cliente. Y esto se calcula sumando toda la inversión en marketing de adquisición paga, esto es lo normal, que tengas una inversión en marketing, y luego lo divides por el número de clientes o el número de conversiones conseguidas en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, es interesante no solo calcular el Lifetime Value y el CAC, sino lo que muchas empresas llaman el coeficiente de determinación, es decir, ¿por qué se han producido las mejoras? Realizar un análisis de sensibilidad para intentar identificar qué puede pasar en el futuro, porque en estos casos el margen bruto es un componente muy importante, ¿no? Entonces, cuando dividimos Lifetime Value entre CAC, la recomendación que algunos fundadores y algunas SaaS por las que he pasado dan y para que tenga éxito esta métrica es que esta relación sea mayor que 3, ¿no? No sé si es un número que podemos elevar al representativo, pero lo que está claro es que hay que hacer un seguimiento semanal de este indicador para asegurarse de que se está mejorando. Entonces, para empezar, Clau, el CAC para mí es muy importante. Podemos seguir, si te parece, con el Churn Rate, que para mí es otra métrica de vida y muerte. Sí, o sea, y bueno, yo entiendo que mucha gente no va a tener claro el tema del Customer Acquisition Cost y Lifetime Value, ¿no? Claro, software guru. No puedes tenerlo... O sea, es normal si no tienen estos números. Es importante que los tengan en cuenta. Pero para, por ejemplo, alguien que está iniciando y que va a empezar a medir, ¿no? O sea, que acabas de lanzar tu producto y realmente no tienes nada de esto, sí es importante que vayas tú midiendo cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, cuando arrancas, es, ok, cuántas visitas únicas estás teniendo al mes, ¿no? Y esto te lo arroja cualquier herramienta de analítica, cualquiera, la más básica, ¿no? No tienes herramienta analítica, no pasa nada, te vas a los logs de tu web server, ¿no? O sea, a tu landing page, ¿no? Y ahí vas a ver qué tanta gente está recibiendo y de qué IPs, ¿no? Si eres muy técnico. Pero si no, instalas Google Analytics, Mixpanel o cualquier cosa y ahí te va a arrojar eso, ¿no? Entonces, el siguiente es, el siguiente paso es qué tanta gente se ha registrado, ¿no? Ese es el default, ¿no? Tantos se registran. Y ahora aquí viene algo muy importante. La mayoría de la gente una vez que se registran tiene que es, tú tienes que ver si lo activas, ¿no? Tienes que medir y eso va de cara un poco al producto, es esa actividad o feature clave que es la que estás vendiendo que tantas veces se está activando, ¿no? O sea, hacen el sign up, hacen ese, hacen click o mueven o meten una información, ¿no? Que esté dentro de tus core features, ¿no? Y entonces ahí esas son unas métricas iniciales que cualquier persona lo puede implementar con cierta facilidad, ¿no? Sí. Y entonces ahí tú te vas a dar cuenta que si está teniendo, o sea, si vas a poder retener a ese usuario, ¿no? Para después sacar el cost of acquisition, porque ahora sí esos tipos de usuarios si te interesa saber qué tanto te costó meterlos dentro de tu producto, ¿no? Y ya después vas a empezar a identificarlos y sacar el lifetime value de ese usuario, esos primeros usuarios, sobre todo cuando acabas de arrancar, ¿no? Y ya después viene el tema que tú decías que es el sharing rate, ¿no? Es durante los primeros 30 días de todos estos que hicieron esa primera activación o utilizaron ese primer core feature, ¿qué tantos se van? Realmente no te interesan los que no utilizaron ese core feature, porque eso quiere decir que eran lo que se tiene en inglés, se le dice como un tire kicker, quiere decir que es alguien que llegó, le pegó a las llantas de tu coche para ver qué tan bueno estaba y si no le convencieron se fueron. Y está bien, está perfecto, porque ese no es tu audiencia, el que es tu audiencia es aquel que activó el core feature y entonces en base a eso tú vas midiendo quiénes de esos se van y los tratas de volver de reactivar, ¿no? Y ese es el sharing que te interesa, ¿no? Sí, o sea, ¿a qué velocidad tus clientes dejan de ser clientes tuyos? Y efectivamente esta tasa o este número tiene que estar por debajo siempre del porcentaje de usuarios nuevos y más de usuarios de clientes, ¿no? Porque el churn rate muchas veces se confunde y no se mete dentro de una, no se mete dentro de las métricas relevantes o las North Metrics de las empresas porque no se considera importante de cara al suscriptor, ¿no? Al usuario de pago. Entonces, para mí parece obvio con esta métrica que tienes que gastar menos en adquirir un cliente de lo que este cliente te va a dejar a lo largo de su vida como cliente dentro del SaaS. El problema muchas veces está en estimar esas variables porque a ver, probablemente es más importante al principio en tu negocio enfocarse en churn que en MRR que luego veremos qué es, ese monthly revenue, porque si crees porque si crees lento pero tu churn es negativo o sea que es menor a cero o digamos que es bajo menor a la métrica al indicador que consideres un que consideres churn bajo pues probablemente podrás sobrevivir y podrás ganar más tracción pero si creces muy rápido y tu churn es muy alto tu negocio corre serio peligro ¿verdad? No sé si hay un número clau de un porcentaje que podamos decir corres peligro cuando tienes un 12 un 15% de churn no creo que depende de cada empresa pero yo he visto empresas con serios problemas por encima de un 12 15% de churn entonces no sé si podemos decir un número pero básicamente el indicador hay que controlarlo Hay cosas muy importantes ¿no? Tú tienes que algo que tienes que estar cómodo es en desconocer el churn rate ¿no? El churn rate lo vas a conocer bien una vez que tienes por lo menos unos 18 o 24 meses ya con clientes entrando y saliendo ¿no? ¿por qué? porque vas a tener temporalidades dependiendo de tu producto ¿no? o sea hay te lo puedo decir por lo que nosotros vemos nosotros el tema de herramientas para ceremonias ágiles que son retrospectivas perdón o el scrum poker se hacen con cierta temporalidad si hemos visto a veces que dos meses se lo desinstalan ¿no? y después se lo vuelven a instalar otros dos meses y después se lo vuelven a desinstalar y después lo vuelven a instalar otros dos meses entonces son temporalidades que obviamente pues si en tu primer año dices madres ¿no? dos meses ya estás ahí celebrando y se lo desinstalan dos meses y después otra vez vuelves a salir y dices hasta que ya después tienes 18 meses entiendes ah ok es una temporalidad realmente no es churn rate yo no lo catalogo como churn rate porque al final sigue siendo mi cliente nada más que el lifetime value es en lugar de ser 12 meses es de 6 meses ¿sí? el lifetime value de ese cliente y eso es lo que hay ¿no? o sea es la temporalidad que tiene del uso de la herramienta ¿no? entonces yo me preocupo cuando son arriba del mira si es del 12 del 12 al 18% se puede resolver o sea lo puedes bajar cuando estás arriba de 20 es cuando si dices agárrate pedrín ¿no? de donde puedas porque eso lo tienes que bajar a punta de marro ¿no? o sea porque si tienes un churn rate del 20% quiere decir que en un año te vas a quedar sin negocio básicamente o sea o estás o has lanzado un producto que no es negocio ¿sí? ok y dentro de estas dentro de churn también yo añadiría otras métricas adicionales que podemos usar para entender esta serie de abandonos o bajas de los clientes por ejemplo los nuevos clientes netos que se calculan restando el número de nuevos clientes al número de clientes que se han dado de baja por ejemplo el porcentaje de abandonos es importante se calcula también dividiendo el número de clientes que abandonaron entre el total de clientes bueno estas son algunas de esas métricas que al final de o sea en recursos en comentarios del vídeo dejaré un post de David Koch que lo explica muy bien y es muy interesante para parar sin entender todo esto aparte del churn rate tenemos lo que hemos mencionado de lifetime value para mí aquí es importante entender que por ejemplo si la tasa de abandono de clientes es un porcentaje mensual o un porcentaje anual entonces la vida de los clientes se tiene que calcular en esa misma unidad de tiempo en porcentajes porque a ver si la tasa por ejemplo de abandonos de clientes es el 5% la vida de los clientes será de 20 meses dividimos 1 entre 0,05 y si la tasa de abandonos es del 40% anual la vida de los clientes será de 2 años y medio 1 entre 0,40 pues esos cálculos que son sencillísimos se pueden hacer se pueden sacar fácilmente de dashboard de métricas y analíticas que luego mencionaremos en herramientas para esas metrics que te lo dicen ya directamente entonces el lifetime value churn rate CAC hemos mencionado también AR y yo también Clau quería mencionar otras métricas tipo los expenses que son métricas exteriores como hemos mencionado antes externas que bueno al final los expenses son los gastos que se está teniendo en la empresa es muy importante medir no solamente la cantidad que estamos ganando sino también lo que se está gastando para al final eliminar los gastos que son totalmente innecesarios luego tenemos también el burn rate voy soltando algunas métricas que es el porcentaje de dinero que quemamos al mes pues debería ser lo mínimo posible y al final esto es la velocidad con la que gastamos dinero cuánto me dejo al mes cuánto me gasto al mes versus cuánto dinero tengo en el banco es básicamente el burn rate y luego pues me gustaría también hablar de métricas de crecimiento aquí tenemos el monthly revenue que es una métrica que se usa sobre todo en negocios de suscripción en español significa ingresos recurrentes mensuales y son los ingresos que podemos predecir al final de cada mes y se calcula utilizando el MRR del mes anterior y añadiendo los nuevos MRR netos y bueno esta es una métrica de las importantísimas si tienes un negocio SaaS y también el ARR el annual revenue que son los ingresos annuales recurrentes para los próximos 12 meses si no se añaden o eliminan ingresos entonces tenemos estas dos métricas dentro de las métricas de crecimiento entonces alguna más Clau que te parezca que debemos mencionar además de todas las que hemos dicho mira ahorita un poquito tomando en cuenta yo ahorita me estoy centrando en aquellos que no tienen nada o sea que no tienen nada de métricas o que van iniciando vale sí sí ponemos los dos lados sí no no hay un problema o sea el tema para mí más importante cuando estás iniciando es obviamente cuánto te cuesta hacer el producto ¿no? o sea al final tú tienes que eso que ponerlo ¿no? te costó 6-8 meses de desarrollo ¿no? entonces eso lo tienes que poner ahí es tu inversión inicial que tienes que y puedes de ahí sacar tu burn rate de mensual ¿no? que después es menos porque le metes menos tiempo sí pero aún estás trabajando en el producto ¿no? y te estás echando X número de horas ¿no? entonces para mí lo más importante es que se pague primero el producto el número de horas que tú le metiste eso ponlo como tu burn rate inicial para saber si el producto pagó esa inversión inicial y entonces saber que ya hay algo ahí obviamente vas a seguir agregando tu burn rate porque pues agregas más personas o lo que sea ¿no? pero al final tú tienes que darte cuenta cuánto tiempo te costó saldar esa deuda de inversión ¿no? si vas a tus 12 meses de desarrollo y aún no has pagado por lo menos más de la mitad del tiempo que le invertiste ahí piénsatelo bien si continuar o no ¿vale? porque para esto es las métricas te tienen que dar información para que tú tomes decisiones diarias de si seguir o no con el negocio ¿vale? el monthly recurring revenue es muy bueno sí pero ¿para qué? o sea lo más importante es saque esta métrica ok pero ¿qué? ¿qué decisión vas a tomar tú como product owner como CEO o como fundador de este producto SaaS ¿no? interesante pero esto tiene que ver con el definir por ejemplo una métrica que en la industria se llama métrica norte que básicamente es la métrica que por ejemplo Airbnb Facebook Soundcloud han establecido ¿no? para medir su éxito realmente una métrica que marque la diferencia y llevan un conteo exhaustivo de cómo corre esta métrica en equis periodo de tiempo ¿no? en Airbnb suman las noches de las nuevas reservas de nuevos usuarios más las noches por ejemplo de los usuarios existentes y en Facebook pues miden los los usuarios activos mensuales en Soundcloud se mide el engagement mediante el tiempo de escucha ¿no? ¿va por ahí tu tu razonamiento? sí o sea al final tienes que tienes que medir algo que te que diariamente te diga si vas bien o vas mal ok es así ¿no? o sea nosotros podemos hablar de como tú dices 5.000 métricas pero esa métrica te tiene que a ti orientar hacia dónde vas dirigiendo tu trabajo o sea tu negocio o tu producto ¿no? y muchas veces también esto es como un 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 baño de ducha helada para centrarte en la realidad de lo que estás porque muchas veces puedes caer en el tema de hacer de medir por medir ¿no? y después tienes parálisis por análisis cuando realmente ese dato te tiene que a ti arrojar te tiene que la expresión gringa lo siento pero es move the needle ¿no? o sea que te que avances ¿qué? un poco sí pero un poco tienes que avanzar diariamente si no si estás midiendo y eso no te ayuda a avanzar deja de medir estate más tranquilo mentalmente porque si no te está ayudando a moverte hacia adelante no la midas no la midas y de aquello que te va a mover hacia adelante que si para ti es monthly recurring revenue perfecto mídelo sabes cómo estás avanzando que para ti es burn rate porque recibiste esa inversión y quieres saber si vas a llegar a final de mes perfecto mídelo pero siempre y cuando esto te ayuda a mejorar a ti como una mejor toma de decisión a tu equipo para darle claridad hacia dónde tiene que ir y en dónde se tiene que enfocar y pues como negocio para ver si esto es viable o no ¿sí? vale súper claro sí 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 me queda claro yo creo que sí aparte de esas podríamos decir que el revenue es otra métrica que puedes medir ¿no? y son los ingresos que tenéis como empresa las empresas se caracterizan por ser profitable son rentables o son controladas por sus inversionistas a veces pero tienes que saber muy bien qué métricas presentar a inversionistas sin maquillarlas sin maquillarlas porque es importante ser transparentes en ese caso te van a pillar si no seguramente pero es muy importante también tener en cuenta el runway por ejemplo esa relación que tiene entre cuánto dinero tenemos en el banco cuántos son nuestros expenses y cuántos son nuestros ingresos por ejemplo que bueno eso es básicamente lo que deben saber todas las empresas para saber cuántos meses de vida le queda a una empresa y bueno también me gustaría tocar porque es importante si hablamos de métricas las métricas de performance para mí las métricas de performance se salen un poco de las externas pero miden el rendimiento del equipo para cumplir esas métricas externas hace poco se publicó el libro de Measure What Matters de John de John Doerr un inversionista un gran conocido emprendedor en Estados Unidos muy interesante y me recordó mucho la importancia de medir tanto los KPIs como los OKRs hay empresas que no miden OKRs no es obligatorio pero bueno lo mencionamos para que la gente sepa que son métricas de performance KPIs miden el rendimiento del equipo sus siglas significan Key Performance Indicator y en español se podría traducir como indicadores claves de desempeño o de rendimiento y las OKRs son un poco diferentes y miden el crecimiento personal de cada uno de los integrantes del equipo y sus siglas significan Objectives and Key Results y en español Objetivos y Resultados Clave entonces estas dos métricas también son importantes de cara al exterior porque miden como estamos nosotros cumpliendo nuestros objetivos de negocio los objetivos que se marca la empresa y nuestra contribución personal ¿no? Sí o sea los OKRs son súper famosos en Silicon Valley ¿no? nosotros aquí en Airsoft también los utilizamos realmente lo que va de mi equipo sí es un poquito complicado porque ya tenemos de implementarlos algunos de mis compañeros lo hacen mejor que yo lamentablemente yo realmente pues estos son productos los OKRs van muy enfocados a organizaciones ¿no? y sobre todo a células de cada una de esas organizaciones de que cumplan objetivos globales ¿no? o sea que todos sumen hacia el objetivo de la empresa cuando estás en producto 100% generalmente el producto te orienta hacia los resultados porque ahí no tienes no es como un servicio ¿no? el servicio lo das al cliente si el clon puede sus objetivos perfecto estás bien pero los OKRs van en cara a la calidad de tu trabajo ¿no? y a la calidad de la organización de las células de la organización y la organización como un todo ¿no? súper famosas por Google que tiene sus OKRs pero siempre son a veces son una distracción ¿no? lo cual también tienes que tú también medir muy bien ¿no? o sea hacia dónde quieres o sea qué tipos de métricas vas a utilizar sobre todo para tu o sea una métrica va en función de qué tanto te va a ayudar para tomar una decisión diaria bar none sea OKR sea KPIs sea lo que tú quieras R, Metrics lo que quieras si te ayuda a tomar una decisión diaria perfecto lo vas a seguir utilizando si no te ayuda a tomar una decisión diaria lo más seguro es que no no está o sea estás haciendo por hacer y no realmente por aportar entonces ahí es donde he tenido yo un poquito de problemas con los OKRs sinceramente en mi experiencia claro efectivamente lo que tú dices si desde el liderazgo desde los managers el CEO no se fomenta el crear OKRs y completarlos y medirlos y ponerles un porcentaje y actualizarlos posiblemente se pierda se diluya la importancia del OKR y se termine optando por una medición mucho más concreta por tareas o por proyectos entonces tienes mucha razón ahí sí entonces pero bueno eso es ojo es mi experiencia no quiere decir que esté correcta lo más seguro es que esté mal pero al final tienes tanto tiempo en el día creo que hay maneras de hacerlo un poquito más automatizado pero hay que trabajar en esos procesos y ahorita tal y como estamos estamos súper enfocados en los resultados de nuestros productos de softwaredebtools.com entonces ahí vamos pero bueno es un never ending story oye Clau para cerrar un poco el episodio te parece que mencionemos algunas herramientas hemos hablado de muchas métricas hemos hablado de cómo calcularlas cómo analizarlas pero también existen herramientas de medición en el mercado en la industria del software para medir todo esto que hemos mencionado bueno mencionar Google Analytics es un poco gracioso ya porque todo el mundo la usa la instala en su sitio web está bien pero hay que saber usarla hay que usar funnels hay que usar la parte de digamos de embudos de la parte también de de atribución los los dashboards en tiempo real tienes que entenderlos interpretarlos para traducirlos a un lenguaje que entienda la empresa etcétera luego herramientas de analítica basadas en el comportamiento de usuarios tenemos has mencionado Mixpanel existe Amplitude yo personalmente uso Gupra la recomiendo muchísimo y te ayudan a entender básicamente lo que tienes que mejorar de tu producto cómo medirlo muchas veces tienes un montón de características bueno esto requiere un montón de estudio previo y de definición de eventos dentro de tu dentro de tu código y hablar con el equipo de desarrollo y ingeniería entonces herramientas hemos dicho estas luego heavy testing también es importante para para bueno pues ver un poco qué funciona qué no experimentar otro día hablamos si queréis del heavy testing en profundidad y luego herramientas para recibir feedback yo personalmente tengo mucha experiencia con Typeform que conectado a Zapier y a un Google Spreadsheets te resuelve para empezar para los que estéis empezando es un proceso un flujo muy interesante para para NPS y luego dashboard para tracking de todas estas métricas clave yo recomendaría si usas Stripe Braintree Chargify o Paypal o sea Paypal REST API no Paypal normal sino Paypal REST API lo he confirmado hoy con el fundador de Charmogul que me ha respondido a un tweet puedes usar Charmogul o Barimetrics para calcular todas estas métricas en un solo panel en un solo dashboard te permite ver la evolución en tiempo real de todo de todas tus métricas de todas las que hemos mencionado hoy así que no sé si te quieres aportar alguna más Clau no yo creo que has mencionado todas cada una de ellas para nosotros Mixpanel es muy bueno el API que tienen puedes generar apps internamente para nosotros que somos más developers y nos gusta toquetear más ahí si definitivamente Mixpanel está muy padre el tema de Analytics de Google Analytics es muy bueno a veces no me gustan mucho los datos que da que arroja tienes que pagar Google Analytics Premium que es un pastonón pero es muy potente pero Chris Metrics es otro Crazy Egg también para ver como de cara hacia el usuario como utiliza los heat maps y todo eso son buenos entonces pero sí aquí al final es utilicen los trial periods vean que les funciona si tienen tiempo y recursos técnicos asegúrense que su API esté bueno tenga varios endpoints abiertos para que puedas tú trabajarte tu propia solución también a la medida bueno Clau genial hasta aquí el episodio de hoy hemos hecho creo que un buen resumen de las métricas más importantes para negocios SaaS dejamos los recursos como siempre en los comentarios de abajo para entender mejor este mundo y bueno hasta la próxima semana que disfrutes que sigas disfrutando del verano que aún estamos en agosto y nos vemos en el próximo episodio sí ya casi nos queremos ir a septiembre pero todavía es veranito así es que bueno oye pues cuídate mucho ahí con la ola de calor allá por Europa así es que mucha agua ¿no? eso es bueno hasta la semana que viene hasta luego chao chao